Gracias, buenas tardes, perdón por el retraso que lo tuve en la imprensa. Bueno, pues en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Empezamos con nuestra oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos a la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para así gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración. No me atrevo, Jesús, a pedirte la cruz. Sin embargo, la cruz es luz. Me horroriza sufrir. Me da miedo el dolor. Sin embargo, el dolor es amor. Si la cruz es luz y el dolor es amor, enséñame, Jesús, de la cruz y el dolor, el inmenso valor. Amén. Como les decía, pues vamos a hablar sobre el santo Luis Gonzaga, un santo de 23 años que escribió unas líneas a su madre llenas de fe y ánimo para ella, para después de su muerte. Luis Gonzaga trabajó incansablemente por los enfermos en Roma, cuidando a los que estaban muriendo a causa de una epidemia. Como era de esperar, Luis trajo la enfermedad y murió a la edad de 23 años. Mientras estaba en su lecho de muerte, escribió esta sincera carta a su madre, asegurándole su destino final. Es una carta hermosa y nos recuerda que aunque la muerte puede ser triste, también es una fuente de gran alegría que perdura por la eternidad. Empezamos con el tema. Bueno, la carta empieza así. Ha de ser madre, ha de ser inmensa tu alegría, madre. Dice, pido para ti, ilustre señora, que goce siempre de la gracia y del consuelo del Espíritu Santo. Al llegar, me encuentro todavía en la región de los muertos. Pero un día u otro, he de llegar el momento de volar al cielo para alabar a Dios eterno en la tierra de los que viven. Yo esperaba poco a que habría realizado ya este viaje antes de ahora. Si la caridad consiste, como dice San Pablo, en alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran, ha de ser inmensa tu alegría, madre ilustre, al pensar que Dios me llama a la verdadera alegría, que pronto poseeré con seguridad de no perderla jamás. Bueno, este es un párrafo de lo que San Luis le escribe a su mamá, ¿verdad? Y voy a leer una cita bíblica, es de Estalonicenses, primera de Estalonicenses 4.13. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Bueno, este, pues en la carta, ¿verdad? Luis, pues le daba esa esperanza a su mamá. Ella, pues todos sabemos que una despedida no es fácil. Este, no podemos evitar sentir tristeza, dolor por la muerte de un ser querido. Pero aquí en la lectura, pues nos dice, ¿verdad? Este, San Pablo, nos dice que no debemos afligirnos como hacen los demás que no tienen esperanza. A mí me llama mucho la atención eso, porque si nosotros creemos en Dios, si nosotros creemos en que tenemos un Dios vivo, un ser, nuestro Señor Jesús está vivo, ¿verdad? Y, y Él nos da su palabra de que un día, pues también nuestros seres queridos van a gozar de esa vida eterna que Él nos prometió. Entonces, dice, si no, si no tenemos esperanza, pues vamos a sufrir, vamos a sufrir mucho la pérdida de un ser querido. O sea, no estamos creyendo en lo que, en su palabra, en lo que Él nos, nos dejó. No, en, en los temas anteriores que hablábamos de, de los dolores de la Virgen, pues ella nos dice, ¿verdad? Que este, ese vacío que nos queda por la pérdida de un ser querido, tenemos que llenarlo con esa esperanza, con ese amor que, de, de la palabra de Dios, ¿verdad? Con, y eso es lo que nos da a nosotros esta fortaleza para seguir adelante y, y tener la certeza de que nuestros seres queridos, pues solamente están en un sueño. Por eso nuestro tema hoy, ¿verdad? Es la muerte también se ve como un sueño y muchas, en muchas citas también de la Biblia nos los, nos los dice, este, el Señor, como por ejemplo, en Juan once, que nos habla de, de la muerte de Lázaro, pero el Señor dice, no, muerto, simplemente está durmiendo, ¿verdad? Entonces, esa, eso es lo que nosotros tenemos también como, como nuestra esperanza. De que nuestros seres queridos, no están físicamente con nosotros, pero ellos siguen gozando de la, de la vida de, eterna que, que el Señor nos ha prometido. Holguita. Pues yo, eh, voy a referirme un poquito más a la carta, ¿verdad? Como San Luis le, le escribe a su mamá y como describe que cuando él está escribiendo esta, esta carta, él se refiere a esta tierra en el momento que nosotros estamos viviendo. Como dice que la región de muertos, pero ha llegado, no va a llegar un día u otro, el día de volar al cielo para alabar a Dios. Eterno, yo pensaba mucho, pensaba en esto porque digo, como es el, lo como nos dice en la Sagrada Escritura, ¿verdad? De aquí, pues, estamos de paso, estamos trabajando para vivir la vida eterna. Y me llama este, este párrafo, ¿verdad? Porque dice que es la región de los muertos. Entonces, es como si la promesa que nuestro Señor nos hace, que vamos a gozar de esta vida, pero una vida eterna y gozar de su presencia. Yo compartí con Betty en, por la tarde, que en este momento de mi vida, cuando falleció mi hija, pues, o cuando fallece un ser querido de nosotros, pues, nos duele mucho. Sí, nos duele mucho, pero somos humanos y en nuestro dolor, este, no nos damos cuenta de que para nuestros seres queridos que se van, es, nos debe, es como una alegría a ellos lo que, esa, bueno, en mi, en mi experiencia con mi hija, ¿verdad? Yo digo, como ella tenía esa paz, su alma transmitía esa paz para, como si ella estuviera preparada, estuviera contenta, feliz, para ir al encuentro con nuestro Señor. Sí, nos duele, como dice Betty, y no están con nosotros en este momento, pero sabemos que nos debemos de estar alegres de, de pensar que ellos están contemplando el rostro de nuestro Señor. Están viviendo esa vida eterna que nuestro Señor nos tiene preparada. En nuestros seres queridos se cumple esa promesa que nuestro Señor nos ha hecho, que un día estaremos con él en el cielo. Así nos da mucho miedo la muerte, porque es muy dolorosa ese desprendimiento del ser querido, con que físicamente no vamos a poder tocarlo, físicamente no vamos a poder hablar con nosotros, este, extrañamos su abrazo, su cuerpo, pero ellos siempre están en nuestro corazón. Y yo esta carta es como si, como le dice que, le dice San Luis que para su mamá que ha de ser una inmensa alegría al pensar que, que Dios lo, lo llama la verdadera vida. O sea, a mí me toca mucho mi corazón y, y recuerdo de, de eso que les comparto de mi hija, verdad, como ellos en, en su lecho de muerte, como vuelvo a repetir otra vez, este, cuando mi hija falleció, como ese encuentro que ella tuvo un día antes de partir con nuestro Señor. Y como ella estaba contenta, feliz, paz, tranquilidad, que era lo que uno podía ver en su rostro. Y a otra vez en este momento, yo veo esa promesa de nuestro Señor. Y pues yo pienso que pedirle a nuestro Señor, verdad, en mi caso, verdad, que, que nos dé esa gracia de, de trabajar en este, en este mundo, en lo que estamos viviendo, en cada momento que nuestro Señor nos, nos permite vivir, trabajar para la salvación de nuestra alma, para un día, este, se haga en nosotros esa promesa. Y no temer a la muerte, sino, como dice, eh, San Luis, que sea una inmensa alegría de pensar que vamos a poder contemplar a nuestro Señor. Quizás mis palabras se escuchen, como dijera, yo, como podría decir, ah, en el momento que está uno pasando, viene ese, mmm, sentimiento, del, del, del ser humano, de la carne, ¿verdad? Como decimos, de la carne. Pero el alma, el alma está feliz. Y yo, después de tanto tiempo, creo que puedo hablar así. Y esta carta a mí me tocó mi corazón porque en esta carta yo vi, es como si yo me imaginara a la carita de mi hija otra vez y ver cómo nuestro ser querido, en medio de, de ese dolor, de ese sufrimiento y del vernos sufrir a nosotros, está esa alegría por contemplar el rostro de nuestro Señor. Bueno, bueno, eso es lo que, lo que a mí me tocó esta carta. No sé si alguien más guste compartir. Gracias, Olquita, gracias, Betty. Sí, es una, una gran enseñanza que nos da este, esta, esta carta. Nosotros tenemos que estar alegres, estamos preparados, estamos preparados para la muerte. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, porque la muerte va a llegar, la, la partida de este mundo va a llegar. Entonces, nosotros tenemos que pensar en eso, o sea, nosotros tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que estar esperando la muerte, porque el, o sea, el regreso, el deseo, como decía Pablo, el deseo de regresar allá para, para contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, para estar alabando a nuestro Rey, tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser esperado, tiene que ser, como dicen, de alegría de regresar. Claro, no quisiéramos desprendernos de, de estas, de, de, de este mundo, pero tenemos, por una parte, tenemos que tener esa, esa alegría de, de regresar a nuestro, de donde somos, porque nosotros tenemos que, algún día tenemos que regresar allá de donde somos. No somos de este, no somos de este, no somos de este planeta, somos de Cristo, somos de Dios, y tenemos que ir allá con él. Entonces, nosotros tenemos que preparar, tenemos que estar, como estaba escuchando la carta, este, este, si es santo, si este, este santo, pues, estaba preparado, y ya le tenía la carta a la mamá. Entonces, yo vi una, una escena, ahorita, que es, que es, que estaba aquí, se murió un, la esposa de uno, de, 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 de un tío, y me estaba, me comentaba mi papá, mira, mira cómo, 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 cómo es esta gente, me dice, cómo está agarrado de las cosas de Dios, porque no se oyen gritos, no se oyen llantos, no se oyen, al contrario, el, el hijo pasó alabando en frente de la caja, bueno, yo, estábamos comentando con mi hermano, y le digo, yo creo que a mí no hubiera salido ese, esas, esas, esos cantos, pero el hijo estaba feliz, alabando al señor, cantándole a su madre, cantándole al señor, alabando en, ahí en frente de la, de la caja de, de, de su mamá, él alababa, cantaba, y decía, yo estoy, yo, por una parte estoy triste, porque se va mi madre, pero por otra estoy feliz, porque yo sé que mi madre, que el señor se la llevó, yo sé que, que, que ella va para allá, y o sea, era, no se oía ningún llanto, no se oía nada, al contrario, se la pasaron toda la noche, cantando, rezando, alabándole al señor, dándole gracias al señor, por haberle dejado hasta ese tiempo a su mamá, y me dice mi papá, mira, esto es el, cuando están agarrados de la mano del señor, en vez de llorar, le alaban al señor, que, digo, qué hermoso, qué hermoso que nosotros estemos también preparados así, estemos que, que sea una alegría, como, como dicen, como le pusieron al tema, que sea una alegría, de que nuestros seres queridos van a ir a contemplar el, el rostro del, de nuestro señor Jesucristo, y que nosotros también tengamos que llegar a hacer eso, a contar, a, a, a la presencia de nuestro señor, y nosotros nos tenemos que preparar para estar listos, y ir a contemplar ese rostro. Gracias. Gracias, señor Ale, este, pues, bueno, yo escucho un padre, este, y él siempre pregunta, ¿verdad? ¿Quién quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo, entonces, nos pregunta también, pero ¿Quién se quiere morir? ¿Verdad? Nadie se quiere morir, entonces, para, para poder ir al cielo, tenemos que morir. Entonces, tenemos que, que, como dice usted, este, este, esperar, y ser conscientes, este, ser conscientes de que, de que tenemos que, que llegar a, a este momento, ¿verdad? No, 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 nadie lo va a poder evitar, pero, en, él habla sobre un lecho de muerte, y yo creo que cuando nosotros aceptamos nuestra, nuestra realidad, de que estamos ya con, con la certeza, de que, de que, no tenemos una vida eterna, aquí en la tierra, entonces, todos los días, tiene que ser, es una oportunidad, para cada uno, de resaltirnos, ¿verdad? Los que, tenemos que, que, este, renovar nuestra vida, de, de, en, enmendar nuestros errores, cada día es una oportunidad para hacerlo, para poder, estar, estar con esa paz que tenía aquí, el santo, ¿verdad? Este, San Luis, de que ya él estaba, pues, había enmendado, había hecho lo que el señor le, le había pedido, él se entregó totalmente a su misión, entonces, para él, ya era, este, una ganancia, ¿verdad? El, 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 el morir, como dice San Pablo, ¿verdad? El morir es una ganancia, entonces, creo que, que, este, eh, el, al, al aceptamiento, cuando, en la enfermedad, yo puedo decirles, por ejemplo, mi niño, él, este, pues, yo no pienso que él tenía una, una idea de que, de que iba a morir, yo no sé, él nunca nos dijo algo así, Pero sí, pero sí, todos los días, él se levantaba y trataba de, de que nosotros admiráramos el día, de que nosotros admiráramos todas las cosas que Dios hacía bonito, ¿verdad? El día, el sol, las, las flores, los pájaros, todo él, él le gustaba mucho, este, eh, admirar, o contemplar las cosas de Dios, y al fin del, del día, lo que él me decía, mami, lo que pasa es la voluntad de Dios, entonces, este, ya él estaba, aceptando la voluntad de Dios, quizás inconscientemente, pero él aceptaba esa voluntad de Dios, entonces, yo pienso que cuando ya, este, estamos llegando en esa, en esa etapa, el mismo Señor nos pone las, eh, nos va dando como ciertas señales, eh, para, para nosotros ir, eh, preparando, y aceptando, y aceptando, no aferrarnos a esta vida, si nosotros nos aferramos a esta vida, pues, perdemos esa, esa alegría de, de encontrarnos nuevamente con él, ¿verdad? Y por eso tenemos que hacer todo aquí, para poder, este, enmendar nuestros errores, y poder saber, con esa certeza de que, si vamos a llegar a, a contemplarlo a él, en, en esa vida eterna que nos prometió. Eso, eso es lo que yo, eso es lo que yo, pienso, y lo que a mí me hace, es reflexionar un poco sobre, la carta, que todavía nos falta, mucho que, que este, ir, este, reflexionando con ella. No sé, no sé si alguien más quiera compartir. Este, fíjate que, Betty, ahorita, y gracias a ti, a mi comadre, Olguita, por este, no, yo no, ya ves que casi no entro, pero, ahorita que tenía el teléfono en la mano, vi que iban a tener el, el tema, y bueno, voy a entrar, a ver si me deja el sistema que me está sacando a cada ratito. Ahorita me acaba de sacar y volví a entrar. Yo pienso sobre esto que están hablando ustedes. Que, que nosotros que ya estamos caminando en el camino de nuestro señor y mamita María, sí podemos comprender, verdad, todo esto que están hablando, diciendo, pero cuando no lo conocemos, es cuando vemos, ese, no lo aceptamos. No, no aceptamos la muerte de un familiar, de un ser querido. Cuando no tenemos a nuestro señor, pero cuando nosotros ya estamos caminando, ya incluso yo anteriormente, yo le tenía mucho miedo a la muerte. Yo no, no me hacía ni en mi cabeza pensar de que yo me fuera a morir, pero ahorita yo ya pienso diferente, verdad, ¿por qué? Porque yo ya estoy conociendo, ya, ya sé que yo soy pasajera en este mundo, que en un momento yo, yo o alguien de mi ser querido se va a ir. Pues incluso ya perdí a mi papá, hemos perdido familias muy queridas y, pero ya estamos, como dicen ustedes, preparándonos ya para, pues sí, para cuando alguien está enfermito o cuando de momento nos dicen de un familiar que muere de momento. Entonces, entonces, a mí me ha pasado ahorita últimamente de dos familiares que se murieron allá de donde yo soy, de México, pero ya sé que ahora yo tengo que orar por esa alma. Sé que orando los llevamos acercando a Dios. Es todo. Gracias. Gracias. Sí, gracias, pues, pues, sí, verdad, eso es lo que, este, pues, pues, uno tiene que buscar la manera de acercarnos a Dios para poder entender muchas cosas, sobre todo, verdad, de este paso tan, tan importante, que, este, como lo es la muerte, pero que normalmente, pues, nos da miedo, no nos gusta hablar sobre, sobre la muerte, y eso es lo que también nos hace mantenernos alejados de, de esta realidad, ¿verdad? Y tener ese miedo. Sí, sí, así es, así es, Betty. Muy bonito tema. Gracias, gracias a las dos y a Gloria. Y también en la carta, yo veo como San Luis sabía que su mamá iba a estar, bueno, de antemano, ¿verdad? Pues, él sabía que su mamá iba a estar triste. Y ahorita vino a mi mente, digo, nosotros siempre, cuando estamos viendo a nuestro familiar en ese sufrimiento, en esa enfermedad, siempre, en veces, pensamos solo en nosotros, en mí. O sea, yo digo, yo pensaba solo en mí, en lo que a mí me dolía, el, el ver a mi hija sufrir, el que me dolió cuando ella partió, ¿verdad? Pero esta carta, como decía la lectura de la Biblia, es también una luz, una esperanza, ¿verdad? Que me pone a reflexionar. Y nuestro ser querido, ¿cuál será su sentir al vernos a nosotros tristes? Porque nuestro ser querido, nuestro familiar está triste, pero yo en, en experiencia, ¿verdad? Yo, como, pues, les platico, ¿verdad? En mi experiencia, ahora yo digo, ¿cómo mi hija sufría el, el vernos sufrir a nosotros? ¿Y cuántas veces no nos lo dijo? ¿Qué le dolía más el vernos sufrir a nosotros que realmente lo que ella estaba sufriendo? ¿Y cómo en veces nosotros con ese, a veces, ay, cómo se podría decir? No quiero, no quiero expresar una palabra que se escuche fea, pero como nosotros por, se podría decir, a veces, nuestro amor egoísta de tenerlos con nosotros, en veces les quitamos esa paz, esa entrega. Porque yo ahorita vino a mi mente eso que digo, Señor, como nosotros, mi familia y yo, ¿verdad? Aferrándonos siempre a ese milagro de vida para mi hija. Y ella estaba tan en paz. Y vino, esta carta vino a abrir mi mente en ese sentido. Porque, de verdad, yo les comparto, mi comadre Prude, quizás se puede dar cuenta, ella vio a mi hija a momentos, unos horas antes de que partiera. Pero, ¿cómo mi hija transmitió esa paz? Y en veces, un, con, con su llanto de uno, con su tristeza y todo, ¿cómo en veces les quita esa paz? Y eso me dio tristeza ahorita a mí, porque digo, ella tan contenta, tan feliz de, de esa visión que tuvo con nuestro Señor, de que ya iba camino a Él, y preocupada por nosotros, ¿cómo será esa angustia? ¿Qué pasaría por la mente de mi hija? Y eso es lo que tocó mi corazón. Y digo, ay, no, qué triste haber sentido a mi niña de, como de ella, pensar en que ella iba al encuentro de nuestro Señor, pero dejar a, a su madre, a su padre y a sus hermanos con ese sufrimiento. ¿Cuánto no sufren ellos interiormente? Y que en veces no, no pueden decir, sufren porque nos van a, porque no quieren vernos sufrir a nosotros. ¿Verdad? Como aquí dice San Luis, ¿verdad? Que, que, que puede ser que esté triste, que la muerte sea triste, pero cómo, ay, a lo mejor me hago bolas, pero, o sea, eso es lo que viene a mi mente, cómo ellos están felices porque van a descansar de ese dolor, van a descansar de, de ese padecimiento que están teniendo, van a ir a ver, a contemplar el rostro de nuestro Señor, cómo su alma debe de estar regocijándose de alegría porque van a ir al encuentro de nuestro Señor. Y en medio de esa felicidad, en esa alegría, tristes porque nos dejan a nosotros. Y eso tocó mi corazón ahorita, no sé, no lo había visto así, por eso, como yo les comparto en estas sesiones que hemos tenido, nuestro Señor me ha ido mostrando poco a poco cosas que en estos seis años que han pasado desde la muerte, desde la muerte de mi hija, como el Señor a estos seis años que ya han pasado, todavía el Señor me sigue mostrando y me sigue dando luces de qué fue lo que pasó y lo medito de diferente manera. Y mi corazón en medio de, de esa tristeza se goza porque yo digo, recuerdo esa carita y digo, realmente mi hija estaba preparada para irse al, al lado de nuestro Señor y eso llena de gozo. Mi corazón es algo que quería compartir. Fíjense, comadre, que lo que está usted diciendo, sí, es muy cierto porque ella ya estaba entregada a nuestro Señor. Desde días, cuando usted dice que fuimos a verla y platicamos con ella, ella totalmente sabía ya que ella estaba entregándose a él. Se me vino a mi recuerdo que en su lecho de que ya, ya estaba partiendo, yo recuerdo que la agarré y le dije que, que mamita María la quería mucho. Y le empecé a hablar de la Virgen, yo a ella. Este, me duele este momento porque lo recuerdo muy, está en mi mente nada más, ¿verdad? Ese momento y ella, yo sentí que ella volvió a mirarme y en su lecho de muerte de ella, ¿verdad? Y, pero, como usted estaba diciendo ahorita también, con nuestros sufrimientos y, pues, sí, el de ustedes, de su padre, de sus hermanos, de sus familias, nosotros estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que no pase ya a más y, y nosotros con nuestros llantos, nuestros sufrimientos, siento, siento como que retenemos esa alma a que ya se vaya, ¿verdad? Como nos dijo, nos dijo el padre, es que, eh, oren, oren, oren por su alma. Pero nosotras nos aferramos, nos aferramos y, y, y eso es lo que nos pasa, pero es el dolor, el dolor, el dolor que, que tenemos, entonces, pero ahorita, como estamos platicando, bueno, ahorita ya lo, ya lo sabemos, ¿verdad? Eh, lo que, bueno, lo que tenemos que hacer, pero somos humanos y nos duele cualquier partida de, de, de un ser humano. Gracias, comadre. Prudencia, que va a decir algo muy interesante, somos humanos y como humanos, claro que nos, nos, nos va a doler, claro que vamos a sentir miedo, eh, el miedo siempre está. Yo me acuerdo, eh, Betty acaba de decir que, que su hijo no, no sabía si su hijo sabía sobre que, sobre lo de la muerte, pero yo me acuerdo que sí, sí sabía, porque yo me acuerdo que Gloria le hizo una pregunta y le dijo, ¿Tienes miedo? Y él le dijo, sí, sí, tengo miedo, pero lo, lo dijo, pero, lo dijo de boca, pero su rostro estaba, no estaba triste, o sea, sí sentía miedo, pero, pero él estaba, él se miraba la, se le miraba el rostro feliz, o sea, lo, lo dijo y lo dijo con una sonrisa todavía. Entonces, yo creo que él, sí, nuestro, nuestro soldadito, sí sabía que, que, que su partida estaba, estaba muy pronto, porque, que sí, me acuerdo cuando Gloria le hizo esa, esa pregunta y él dijo, sí, sí, tengo miedo. Entonces, como humanos, nosotros, sí, vamos a, vamos a sentir miedo, vamos a tener ese miedo, pero, humanamente, pero también tenemos que pensar que, que nosotros, es como cristianos, tenemos que saber hacia dónde vamos y que, y tenemos la oportunidad en este mundo de prepararnos, tenemos la oportunidad de, de estar, de buscar nuestra santidad e ir directos, ir directos, de nosotros depende que, que vayamos directo a contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. No depende de nadie, no depende ni de, ni de Volguita, ni de Betty, ni de Mónica, ni de Gloria, no, depende de nosotros. O sea, es nuestra decisión personal, es, somos nosotros, si queremos prepararnos, si queremos prepararnos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, si queremos prepararnos al, a ir a contemplar directamente el rostro de nuestro Señor Jesucristo, eso, eso es, ya es decisión de cada uno, pero la oportunidad la tenemos, y como les dije a, a Olguita y a Betty, a mí me gusta entrar aquí porque me gusta prepararme, me gusta, eh, por, algún día va a llegar ese, ese dolor, algún día, pero yo tengo que prepararme para ese dolor y recibirlo con ese amor que nuestro Señor Jesucristo nos tiene. Eso es, esa es la misión que tengo en este, en este grupo. Por eso estoy, me, me, me conecto con ustedes, porque ustedes me preparan a ese dolor que muy, que, que, que viene. Sí, así es, este, yo pocas veces me, me conecto, pero la vez anterior y ahorita para mí es mucho aprendizaje todo esto, porque, porque, como dices tú, nos está preparando, nos prepara, y, y somos, este, como, hay que decir la palabra que, que sí, que no somos de esta tierra, ¿verdad? Que somos, hay, hay una palabra, pero no la recuerdo ahorita, si no fue. Ay, no, no recuerdo. Gracias. Sí, este, sabe que, señor Alex, yo también estaba pensando sobre esa entrevista que, eh, Gloria le hizo a Christopher, pero él no le tenía miedo a, a eso, o sea, él tenía miedo a que nosotros siguieramos sufriendo, porque recuerdo que él le dijo, es que lo que a mí, fue, hay lo que a mí, lo que le preocupaba, no era miedo, sino era preocupación, era de que su mamá, su papá y sus hermanos iban a su, eh, sufrieran, y eso era lo que a él, a él le preocupaba mucho, que nosotros le estuviéramos llorando, que nosotros le, este, estuviéramos sufriendo por él, entonces, no era miedo, porque, le digo, todos los días, él me decía, es la voluntad de Dios, solamente Dios sabe por qué, o sea, fueron 19 días después de que, eh, supuestamente, va, ya no, ya no iba a sobrevivir, entonces, fueron 19 días que él estuvo diciéndome esto, y a mí también por eso me llamó mucho la atención, y me llamó mucho la atención la carta desde que la compartió Gloria en el programa, porque me traía ese, ese, ese recuerdo, o sea, fueron 19 días que él venía, mamá es la voluntad de Dios, mamá es, este, solamente Dios sabe por qué, y, y era todos los días, o sea, así que, que él, si lo sabía, o sentía algo, no sé, él nunca me dijo, pero él estaba muy contento, él nunca, este, se puso triste, él todos los días disfrutaba, disfrutaba cada día, y, y creo que eso es un, un, una, un gran aprendizaje para mí, y, como dicen, no, el dolor no se puede evitar, el dolor es algo que, que pues como humanos, nos hace falta esa presencia a veces, pero, a mí me comporta mucho el que, este, no nos dejó solos, porque gracias a él, pues yo conocí el amor de Dios, gracias a él, yo conocí que la muerte no es trágica, él, en sus últimos momentos, se fue muy contento, y para nosotros, eso es una, bueno, para mí personalmente, es una alegría, el que a él haya entregado, su vida, su, su alma, como lo hizo, y, y me dejó una, una gran experiencia de, de vida, y me dejó una gran enseñanza en su partida, porque, aceptarla como él lo aceptó, con esa valentía, y sobre todo, con ese amor, al decir sus últimas palabras, Jesús, el que confío, para mí, es que él, él se fue feliz, porque él todo el tiempo le decía así, y, y era, su oración favorita, entonces, en esa carta, como dice, la muerte, la tristeza es, muy triste, pero también es una gran alegría, porque, eh, yo me pongo a pensar, si mi hijo siguiera conmigo, él siguiera sufriendo, siguiera batallando, y como decían hace rato, uno mismo hace que ellos se aferren, a, a esta vida, y a que sigan, luchando, este, ya no porque ellos, quizás quieran, sino, aferrarse para que uno no sufra, aferrarse para que los familiares, estén, estén contentos, y tengan esa esperanza de, de vida, ¿verdad? Pero yo pienso que, como decía Olguita, a veces, es nuestro propio egoísmo, los que nos mantiene aferrados, a no aceptar, este, a sentir miedo a algo que, que nos, nos va a liberar, porque al final de cuentas, es la libertad, la libertad a, a la nueva vida, donde, yo sé que en este momento, mi niño está en paz, ya, ya nada le impide, nada, o sea, este, y estando conmigo, todo le impedía, era dolor, era angustia, era tristeza, y, y hoy sé que, que con el Señor, ya no le hace falta nada, así que, este, a mí me, me hizo recordar, precisamente, esa entrevista, con, con Gloria, y, y yo me recuerdo, sus palabras de mi niño, que a él le preocupaba, sus papás, entonces, pues, el, el pensar en, yo, como les digo, no sé, él a mí nunca me dijo, mamá, me voy a morir, o, o pensar en eso, él nunca me lo dijo, y, lo que hizo él, fue, disfrutar cada día, contemplar cada cosa, que, este, yo jamás me hubiera puesto a pensar, ¿verdad? Ver una flor, admirar el sol en la mañana, a mí me, yo pasaba desapercibido con esas cosas, pero él me enseñó a contemplar todas esas cosas, entonces, digo, para mí, este, hoy en día, vivo el gozo y el dolor al mismo tiempo, es algo que, que, este, uno aprende a vivir con, con eso, ¿verdad? Entonces, el aferrarnos a una, a una vida que no nos pertenece, y, este, nos hace, vivir más, una agonía, más larga, a aceptar nuestra, nuestra realidad, y aceptarla con alegría, ¿verdad? este, no es fácil, pero, agarrarnos de la mano de Dios, y, y pidiéndole esa fortaleza, creo que todo es posible. sí, gracias, por, recordarme, eso, señor Alex, porque, digo, este, son cosas que, pues, en estas sesiones, como dice ahorita, pues, todo, ha servido como, como vivir, día a día, otra vez, muchas cosas que no entendíamos, que hoy en día, el señor nos está, abriendo, el, ahora sí que, que los ojos, ¿verdad? ojos, oídos, y todo, porque, para entender, por qué pasan las cosas, muchas veces, cosas que nosotros no entendemos, en el momento, por el dolor, pero que él nos dice, el por qué pasan las cosas, y que tarde o temprano, nosotros, lo, lo, lo entendemos, lo entendemos, y vamos, este, pues, tomando sus palabras, como, como enseñanza, y para, al mismo tiempo, agarrarnos de él, aferrarnos a él, para no, no sufrir, más allá de lo que, a veces nosotros mismos, nos provocamos el sufrimiento. Gracias. 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 Si no hay más comentarios, pues, no sé si seguimos, con una parte más, de la carta, este, y terminamos, con esto, ahorita. Continúo, ¿sí? ¿sí? Dice, ya que él, a cambio de un trabajo tan breve, y exiguo, me invita al descanso eterno, y me llama desde el cielo, a la suprema felicidad, que con tanta negligencia, he buscado, y me promete, el premio, de unas lágrimas, de unas lágrimas, de unas lágrimas, que tan, percatamente, he derramado, considerarlo, una y otra vez, ilustre señora, guárdate, de menospreciar, esta infinita, benignidad de Dios, que es lo que harías, si llorarás, como muerto, al que vive, en la presencia de Dios, y que con su intersección, puede ayudarte, en tus asuntos, mucho más, que cuando vivía, en este mundo. Gracias. ¿Alguien les gustaría, compartir sobre esto? A mí se me cortaba mucho, casi no le escuché, a mi comadre, lo que, lo que leyó. No alcancé a escuchar. Se me cortaba, se cortaba su voz, mucho comadre, y no, no sé, si nada más a mí, o a las demás personas, no sé. La vuelvo a leer, y le dice, te he de confesar, ilustre señora, que al sumergir, mi pensamiento, en la consideración, de la divina bondad, que es un mar, sin fondo, ni litoral, no me siento digno, de su inmensidad, ya que él, a cambio de un trabajo, tan breve, y exiguo, me invita al descanso eterno, y me llama, desde el cielo, a la suprema felicidad, que con tanta negligencia, he buscado, y me promete, el premio, de unas lágrimas, que tan, parcamente, he derramado, considéralo, una y otra vez, ilustre señora, guárdate, de menospreciar, esta infinita, benignidad de Dios, que es, que es lo que harías, si llorarás, como, como muerto, al que vive, en la presencia, de Dios, y que con su intersección, puede ayudarte, en tus asuntos, mucho más, que cuando vivía, en este mundo, híjole, muy, muy bonito, es que, aquí está, todo lo que Dios, nos promete, verdad, que nos, nos promete, un paraíso, una vida, mucho mejor, y nosotras, bueno, yo de mi parte, cuando le digo, que estaba yo, que con el miedo, y que, de morir yo, si, pues ahorita, con la carta, lo estoy comprendiendo, verdad, y, y bueno, él, él, le está diciendo, también a su mamá, que, que la puede ayudar, más de allá, que estando él vivo, así la entendí, verdad, muy, muy, muy bonito, sí, así es, pues, también, este, dice, esto, a cambio, de un trabajo, de, de un trabajo, tan breve, verdad, algo, tan sencillo, algo, tan, poco, que le podemos ofrecer, y a cambio, de los pocos, que podamos dar, él nos ofrece, una, una felicidad, tan grande, verdad, que dice, él me llama, desde el cielo, la suprema felicidad, o sea, lo poco, que podemos hacer, para él, él nos da, algo, tan maravilloso, verdad, y, y esto, de lo último, pues, compartía, su estudiantita, sobre, que él pueda hacer, más allá, por ella, en el cielo, con su intercesión, que aquí, aquí, uno tiene, esa certeza, verdad, de que, este, pues, nuestros seres queridos, van a interceder, por nosotros allá, y creo que, lo que hacemos, con los santos, también, sabemos que, gracias a, a ese trabajo, que ellos hacen, aquí en la tierra, se ganan, esa, esa promesa, de Dios, en el cielo, y, y son nuestros intercesores, yo creo que, también, nuestros seres queridos, este, en algún momento, pues, también llegan a ser, intercesores, allá, y, y nos ayudan mucho, en nuestras necesidades, aquí, en, en la tierra, verdad, en los, este, en lo cotidiano, de nuestra vida, a veces, necesitamos, este, ese aliento, esa ayuda, y, y, que más, que, que, que saber, que tenemos, nuestros ángeles, nuestros intercesores, en el cielo. Así es, Betty, fíjate, que yo siempre, eh, he escuchado, y, tengo ya muchos años, que, que yo oro mucho, por las ánimas, del purgatorio, y tengo un, una cosa, que me pasó, sobre las venidas, almas del purgatorio, entonces, yo desde entonces, eh, no sé, ¿verdad? Cuando, por decir hoy, ya que les estaba comentando, que, en este mes, han fallecido, casi tres personas, de, de mi familia, y, pues, familiares cercanos, también, primos, hermanos, eh, cuando a mí me avisaron, no me querían avisar, pero ya, a última, me, me dijo una hermana, y yo, dije, bueno, que en paz descanse, y puse, la anoté, en mis, peticiones, en mi cuaderno, que anoto, de las personas, que, que tengo que orar, bueno, de que se van, verdad, de que mueren, que fallecen, y, a mí, en una ocasión, no quiero quitar mucho tiempo, bueno, en una ocasión, eh, yo tenía, a mi nieta chiquita, de, como de, año y medio, más o menos, sí que empezó a caminar, y me fui caminando, a ver a una amiga, de aquí cerca, de donde yo vivo, y en eso, a mí me salieron, como, cinco perros, de los, estos, ay, cómo se les llaman, de los, se me fue el hablar, Bull Terris, de los bravos, y me rodearon todo, entonces, un buen perro, que se me iba, pero como encima de la niña, entonces, yo lo que hice, fue alzarla, hasta lo que más pude, hasta arriba, donde no me la alcanzaran, y yo lo único, que vine, fue, bueno, pensé, en Dios, que me ayudara, y mencioné, las benditas almas, del purgatorio, y cuando yo dije eso, ayúdenme, yo no sé, se me vinieron a la mente, las benditas almas, y, no me van a creer, los perros, empezaron como a huyar, como si alguien, les hubiera pegado, y empezaron a irse, este, agachados, agachados, y yo cuando ellos se fueron, yo, yo corrí con la niña, y ya cuando llegué a mi casa, dije, pues no cabe duda, a mí sí me ayudaron, y ese testimonio tengo, de que desde entonces, yo, no dejo de, de orar por ellas, y, y pedir, y pedir, verdad, y, dije algún día, también, este, me va a tocar a mí, y bueno, yo sé que sí, oran por mí también, y este, desde entonces, te digo, yo tengo ese, es la devoción, de orar por, por las venidas almas del purgatorio, sí, verdad, y como dice, dice la carta, verdad, promete el premio a unas lágrimas, esa promesa, a las lágrimas que nosotros derramamos, si el, San Luis, que dedicó su vida, a los enfermos, se le hacía, este, su trabajo, pues, muy breve, muy poquito, y, y como dice, yo no me siento digno, en este mar, a mí se me vino como el mar, de la misericordia, de nuestro señor, verdad, en esta carta, en esta línea, que dice el mar, un mar sin fondo, no me siento digno, de su inmensidad, o sea, como ese trabajo que él hacía, y las lágrimas, pero cuál premio tuvo para ese trabajo, y esas lágrimas, la eterna felicidad, que es lo que nuestro señor nos promete, y luego, como, ay no, es que las, donde dice que en, guárdate de menospreciar, esta infinita veninidad de Dios, o sea, de cuando él vive en la presencia de nuestro señor, y también donde dice, con su intercesión, puede ayudarte en tus asuntos, mucho más, que cuando vivías, en este mundo, y yo me, otra vez, verdad, es lo que les digo, que en estas sesiones, poco a poco, este, vamos viendo, y como nuestro señor nos manda ese consuelo, verdad, porque me recuerdo, que, que Carla le preocupaba mucho, el que no podía cuidar a su hermanito, el que, no podía jugar con ellos, que no podía cuidarlos, y yo me recuerdo que Gloria me dijo, yo le dije que, que Carla se sentía muy triste, porque, porque ella no podía cuidarlos, y, textualmente, me acuerdo, que Gloria dijo, que los, que ella los podía cuidar mejor, desde el cielo, no son exactamente las palabras, pero eso fue el mensaje, que me dio Gloria, y digo, como es verdad, de edad, que, no es, mi hija, intercede, o, por nosotros, por sus hermanitos, por la, por su preocupación, que eran sus hermanitos, intercede, por ellos, y por nosotros, ante nuestro señor, otra promesa, y como aquí, otra vez, vemos, la, la iglesia purgante, verdad, que nos reunimos, en la iglesia militante, la purgante, y, esa era la palabra, militante, este, sí, o sea, somos, que cosa tan hermosa, ajá, porque somos, sí, es la palabra, que tenía yo ese ratito, y no la, se me fue, pero sí, sí, cierto, sí, o sea, que, en líneas, este, bien sencillas, pero, como nuestro señor, nos habla, de la intersección, como usted decía, de nuestros seres queridos, por nosotros, ante nuestro señor, sí, o sea, es algo, tan hermoso, y, y, como, esta carta, que se escribió, en el lecho de muerte, y, qué palabras tan hermosas, para su madre, sí, muy, muy hermosas, y, y de consuelo, y, como, en esta carta, nuestro señor, le consoló, a esa madre, que, que, que perdió su hijo, que iba a perder su hijo, verdad, sí, no, sí, sí, fue de, fue de consuelo, fue de consuelo, fue de consuelo, fue de consuelo, en unas, en tan pocas palabras, nuestro señor, nos dice tanto, nos dice tanto, tanto que nos está, y nos está hablando, y nos está invitando, y, muchas cosas, muy, muy bonitas, sí, ay no, muy bonitas, sí, sí, muy bonitas, nos gustaría compartir, señor Alex, señora Monica, sí, bueno, pues creo que, pues el tiempo se va, muy rápido, verdad, y, y nos falta, todavía, mucho, de esta bonita carta, y este, pues creo que, vamos a dejarlo, para la siguiente sesión, si Dios lo permite, y, para, para seguir, abordando esta carta, que, pues que, también, nos deja, una, una gran enseñanza, verdad, de, de este santo, para nosotros, seguir, adelante con, pues en este camino, que llevamos, para que, sigamos adelante, este, perseverando en la oración, perseverando en el camino del Señor, para que, también tengamos este premio, como, como él lo hizo ver, en este último párrafo, verdad, este, pues, vamos a seguir, hablando sobre él, en el siguiente, la siguiente sesión, primeramente Dios, en los que viene, muchas gracias, por acompañarnos, vamos a terminar, con la oración, un grito, me tiraba una preguntita, ¿cómo se llama, Luis, ¿qué, el santo? Perdón, eh, ¿prudencita? ¿cómo se llama, Luis, Gonzaga? No entendí, ah, Luis, Gonzaga, Gonzaga, ok, gracias, ok, gracias, bueno, oración de la serenidad, Dios, concédeme la serenidad, para aceptar las cosas, que no puedo cambiar, valor, para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría, para reconocer la diferencia, vivir, un día a la vez, disfrutar, un momento a la vez, aceptando los sufrimientos, como un camino hacia la paz, tomando, este mundo pecaminoso, como es, tal como Jesús lo hizo, no como yo lo hubiera hecho, confiando, que tú harás todas las cosas bien, si yo me rindo a tu voluntad, para que razonablemente, para que esté razonablemente, feliz en esta vida, y supremamente feliz contigo, para siempre, en la venidera, amén, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amén, muchísimas gracias, y que pasen buena noche, primero Dios, nos vemos mañana, muchas gracias, Béfi, comadre, por esta, por este tema muy bonito, gracias, 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 pues muchas gracias, y pues, participaremos, haciendo, pues, en la mañana, verdad, en la oración, nos reuniéndonos, para seguir orando, unos por otros, y pues, seguimos en oración, por cada uno, de nuestros hermanitos, verdad, este, a Liam, a Diana, señor Alex, por tu papá también, este, vamos a seguir en oración, verdad, seguidos en oración, todo el tiempo, por Rodencita, también por usted, por su esposo, entonces, pues, seguimos en oración, y gracias nuevamente, por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes, por el, por el tema, que, que traen aquí, a discutir, y se les, se les agradece, y les agradezco la oración, a mi, a mi señor padre, ya lo leo, gracias, por el momento, lo tenemos internado, para preparar, lo están preparando, para,